César Vallejo, poeta peruano, una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, la obra de César Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. Si bien su evolución fue similar a la del chileno y siguió en parte los derroteros estéticos de las primeras décadas del siglo XX, pues arrancó del declinante modernismo para transitar por la vanguardia y la literatura comprometida, todo en su obra es original y personalísimo y de una altura expresiva raras veces alcanzada. Sus versos retienen la impronta de su personalidad torturada y de su exacerbada sensibilidad ante el dolor propio y colectivo, que en sus últimos libros se transmuta en un sentimiento de solidaridad como respuesta a sus profundas inquietudes metafísicas, religiosas y sociales. Madre, voy mañana a Santiago, a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo con sus tondos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón hallo, aquel buen quijarudo trasto de dinástico cuero que para no más rezoncando a las nalgas tataranietas la correa acorreguela. Estoy cribando mis cariños más puros, estoy ojeando, no oyes jadear la sonda, no oyes tascas dinas, estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huesos de este suelo. Oh, si se dispusieran los tácidos volantes para todas las cintas más distantes, para todas las cintas más distintas. Así, muerta e inmortal, así, bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tan de puntillas que hasta mi padre para ir por allí humildose hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así, muerta e inmortal, entre la columnata de tus huesos que no puede caer ni a lloros y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer ni un solo dedo suyo. Así, muerta e inmortal, así.